Música Disfrutan de una noche bárbara, porque esta es la verdad una fiesta de campo, muy tradicional. Música Esta fiesta se hace, este es el décimo segundo de edición, se refleja un poco la costumbre, la costumbre de hace muchos años, que los bailes de campo se hacían así, sobre un acoplado y medio alumbrado con varola querosén. Y así un montón de gente, de Reconquista, Avellaneda, hay gente de Román, gente de Verna, a disfrutar del asado, que el asado se destaca, creo que es uno de los mejores asados de la región. Sin menospreciar a los otros, por supuesto. Música Me hace sentir una, como una compañía más, como una compañía más, me hace sentir el baile a mí, porque me gusta. Música Es música de nuestro país, de nuestras raíces y es muy importante. Yo aprendí a bailar y tomé y me gusten y seguiré bailando. Bienvenidos sean el baile. Música Es alegría, bailar es alegría. La música, todo conecta. Música Vamos, 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 vamos. Marcelo Benítez, bailarín, Chabamecero. Música 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 Música